Música Estamos iniciando con la... andamos a elaborar los letreos para poner en la entrada y acá nos hayan instalado ahorita vamos a limpiar el camino que va para el Carrizal para poner los bebederos y limpiar el otro camino que va para el 14 entonces dentro de Pago de Paseños Ambientales tenemos una brigada también del equipo contra incendios bendito Dios, ahorita ha llovido suficiente y no hace falta que se hagan apagar ningún incendio pero queremos apreciar que tenemos la brigada para abrir los caminos que tenemos que hacer para colocar tanto los comederos para las aves los bebederos para los animales y también cuidemos de que no se nos pase la canela por ningún lado a través de todos los días considero importante el camino de acceso porque para este lado tenemos muchos apicultores para este lado y una de las fuentes de ingresos para el ejido es la miel Hace otros años había mucha miel pero el precio estaba bajo y ahora pues hay poca miel pero como el precio está muy bueno pues la gente recibe un ingreso un poco mejor pues aquí sembrando maíz cacahuates, anillo, jepino, calabaza, todo eso para el mercado de escárcez ahí se vende, ahí buscamos como quien dice y a la apicultura yo trabajo en la apicultura básico es de la abeja eso es ya como quien dice hacer cajas, tapas, pisos, cuadros entonces pues también se podría hacer algunos muebles porque en realidad para no desaprovechar la madera que hay acá para toda la región sureste es un proyecto muy bueno beneficia a todo, mejor dicho a todo lo que es el trayecto donde pasa el tren y aparte de eso se va a mover turismo va a haber desarrollo vamos a tener donde mandar productos de los que producimos Vaya gente se está beneficiando de eso y ahorita con otros programas que vienen pues van a servir beneficios para todos los ejidos sobre todo ahorita que estamos nosotros con los huertos agroecológicos otros servicios que recibimos nosotros alimentos sanos y casi todos los turistas consumen alimentos sanos eso vemos como una oportunidad y si nuestro ejido logra regresar a lo que es la agricultura orgánica podemos tener un mercado bastante, bastante muy bueno uno, los productos se van a desplazar a una velocidad increíble para ponerlo a Vaya de Can, por ejemplo, a Cancún a otros lugares acá, a Cancún pues lo que pensamos de la conservación del monte para que nuestros hijos tengan cómo estar, como quien dice también su vida de ellos porque si lo acabamos ya no hay nada Comisión Nacional Forestal Gobierno de México